Aprovechando la lluvia y la oscuridad de las calles, varios sujetos ingresaron a la vivienda número 2 del pasaje 1 de la colonia María Auxiliadora de Aguilares, pertenecientes a Carmen Guevara, de 67 años, y a su hijo, Manuel Guevara, de 50, para asesinar a madre y a hijo a sangre fría. Según se tiene información que en el área se habían escuchado una serie de disparos, aprovechando la fuerte lluvia que caía en horas de la tarde-noche. Se encuentra la escena de dos cadáveres, un femenino y un masculino. Según se puede ver en la escena que ya estaban en momento de irse ya a descansar, porque ya era noche, cuando se tiene información a través de una fuente confiable de que se había escuchado una serie de disparos aquí en el área. De acuerdo con las autoridades, las víctimas presentaban diversas lesiones de arma de fuego, y se cree que miembros de pandillas fueron los que pudieron haber cometido este crimen. Se tiene conocimiento de que opera la pandilla 18, revolucionaria. Este es un sector donde circulan, no se pernoctan por lo general por mucho tiempo, es como un paso de los mismos pandilleros. Por motivos de la misma investigación, nos vamos a obtener de dar mayores detalles. Carmen Guevara era ama de casa y su hijo agricultor, y se desconoce si habían sido amenazados, por lo que serán ahora las investigaciones las que determinen las razones del asesinato. Con imágenes de Gerson López, este es un informe de Víctor Mengíbar.